A ver chicos, el día de hoy tenemos que ver el tema de verbos y accidentes gramaticales, ¿está bien? Así como hemos visto del sustantivo, adjetivo, pronombre y demás que tienen accidentes gramaticales, el verbo de igual forma, pero aparte de persona y número, hay otros. O sea, accidentes gramaticales son los cambios que va a sufrir esta categoría gramatical que sería el verbo. ¿Ok? Y comenzamos con lo típico que sería persona, que nos va a indicar quién va a realizar la acción, ¿está bien? O sea, si es en primera, segunda o tercera. Primera persona ya saben que habla de sí mismo, o sea, cuando yo hago una acción. Yo soy la primera persona. Y como dice, se identifica con el hablante. O hablantes, porque puede ser yo o nosotros. Es una acción que yo estoy realizando, o también que puedo realizar junto a otras personas, pero yo estoy involucrado. O involucrado. ¿Está bien? Y puede llevar como sujeto al yo, nosotros y nosotras. La segunda persona es aquella de la que se va a hablar. O sea, yo estoy hablando de, o mejor dicho, aquella persona a la que yo le voy a hablar. Por ejemplo, ustedes estarían siendo la segunda persona en este caso, porque están hablando conmigo en el momento que me contesten alguna pregunta que les diga. ¿Ok? Por ejemplo, si te digo a Valeria, ¿cómo estás tú? Sería segunda persona, en este caso Valeria. O cuando me dirijo a una persona mayor, o quiero hablar de un tono más formal, digo usted o ustedes. O vosotros y vosotras. ¿Está bien? Chicos, mantengan la cámara prendida, no la vayan a apagar. Y tercera persona se refiere a todo ser objeto que no es, obviamente, ni la primera ni la segunda. ¿Está bien? Ya es algo o alguien fuera de la conversación. Cuando, por ejemplo, digo, Juan saca a pasear todos los días a su perro. No estoy hablando ni en primera, porque yo no estoy haciendo la acción. En segunda tampoco, porque no me estoy comunicando con esa persona ahorita. Así que solo queda tercera persona, porque es alguien que no forma parte de la conversación. ¿Ok? Sino que lo estoy mencionando. Y eso es él, ella, ellos y ellas. ¿Está bien? Esos son los tres puntos con respecto a la persona. Y luego está el número que ya conocemos, que es singular y plural. Singular cuando hablo de una sola cosa y plural cuando hablo más de una cosa. O sea, en el caso del verbo, es singular cuando el sujeto es una persona o una cosa. Y es plural cuando el sujeto son varios, más de una persona o cosa. ¿Está bien? Por ejemplo, la jauría de lobos arrasó con nuestra granja. Eso está bien. Porque el sujeto tal cual es jauría. Y eso está en singular. Si digo la jauría de lobos arrasaron, está mal. Porque una vez más el sujeto aquí es jauría. ¿Está bien? A eso me refiero. Esto es más que nada para que tengan cuidado con los sustantivos colectivos, que también hemos estudiado, como piara, que es el colectivo de cerdo o cardumen. Hablando de la palabra tal cual es una palabra en singular. Si bien es cierto, es un sustantivo colectivo porque hace referencia a un grupo de animales, en este caso, la palabra como tal está en singular. Solo cuentas que una palabra está en plural cuando termina en ese o en es, obviamente. Y es ahí donde el verbo sería en plural. En este caso, el sujeto es jauría. Es una palabra normal en singular. Por lo tanto, el verbo tiene que ser escrito de igual forma. ¿Está bien? Otro accidente gramatical que tiene el verbo sería el del tiempo. Que creo que también se entiende, ¿verdad? Es el momento, periodo en el cual se va a realizar la acción verbal. O sea, el momento en el que se va a encontrar el verbo. Y puede ser presente, futuro y pasado o pretérito. ¿Está bien? Son lo mismo. Los cuales también se dividen en simple y compuesto. Compuesto es cuando vamos a usar este verbo auxiliar que quería haber. Y esto solo ocurre en el tiempo pasado y en el tiempo futuro. ¿Ok? No vas a usarlo para hablar del presente. ¿Está bien? Eso como dato. Entonces, en el pasado simple, en este caso, o pretérito simple, tengo pues normal el verbo bailé o el verbo jugó o jugué si hablo de mí mismo. ¿Qué más? Yo canté. Eso está en pasado simple. ¿Ok? Si hablo de compuesto, tengo que juntar con este verbo auxiliar a ver y sería yo he cantado, yo he jugado. ¿Ok? Ahora, si hablo en presente, es yo canto, yo juego. Y no existe en compuesto. ¿Ok? No hay forma de conjugar este verbo auxiliar para que esté en presente. O sea, si algún alternativo o ejercicio les dice que pongan un presente compuesto, pues simplemente no existe. ¿Está bien? En futuro sería bailaré, yo cantaré, yo jugaré. Y en compuesto, pues, habré cantado. El que indica el futuro es este auxiliar de habré, que habla para un tiempo futuro. Habré cantado o habré jugado. ¿Ok? A eso se refiere con los tiempos. Y luego tenemos el modo. En el modo se encuentra, así como los tipos de oraciones que teníamos, indicativo, subjuntivo e imperativo. De igual forma es el caso del verbo. Indicativo, subjuntivo e imperativo. ¿Ok? Indicativo, pues, simplemente va a exponer el tema o una información. Cómo se acerca una tormenta, mañana nos casaremos, mañana es el cumpleaños de tu primo. Es simplemente está indicando algo. Subjuntivo, ya sabemos que es con una participación emocional. Que va a indicar deseo, temor, posibilidad o duda. Y se van a dar cuenta porque la oración va a comenzar con ojalá, con quizá. Obviamente al decir acá que tenga suerte también te está dando un deseo. Ojalá, quizá, espero, dudo. ¿Ok? Todo eso es subjuntivo. Y va a tener esas palabras claves para indicar estos sentimientos o estas emociones. Y el imperativo, por último, va a expresar un mandato o una orden o instrucción. ¿Está bien? Como la palabra o la oración regresa pronto. Como también la oración limpia tu cuarto genito. Está dando aquí una orden o un mandato. ¿Está bien? A eso se refiere con imperativo. O también para formular oraciones negativas. Eso como un dato extra. Como, por ejemplo, esta oración novenas mañana. Eso también incluye al modo imperativo. Y en este caso puedes ver que el verbo se encuentra en esa forma por el modo de la oración, básicamente. ¿Está bien? Y por último tenemos el aspecto. Que puede informar sobre el desarrollo de la acción. O sea, el aspecto te va a decir si la acción de la cual se habla ya fue concluida o está a medias, básicamente. ¿Ok? Como dice acá, habla del desarrollo de la acción. Si ya fue concluida, o sea, la acción ya está terminada. Es modo, o mejor dicho, es aspecto perfecto. Y si aún falta terminar, es aspecto imperfecto. ¿Está bien? Si ya se concluyó, es perfecto. Y si falta, es imperfecto. Por ejemplo, para identificar el aspecto perfecto, que es una acción ya terminada, sería a las 8 habré llegado a Londres, acabé la secundaria a los 15 años. Entonces, está hablando de una acción que ya se concluyó, o que ya sea en pasado o presente o futuro. Por ejemplo, en esta, te está hablando a tiempo futuro, pero te está indicando que para ese entonces ya la habría concluido, ¿verdad? Ya habría llegado a Londres. Y esto de acabé la secundaria es en tiempo pasado. ¿Está bien? Aquí tienen dos ejemplos. Pero ambos están indicando que esa oración ya fue concluida. En cambio, el aspecto imperfecto está sin terminar. Y sería mañana volaré a Londres. Está diciendo que va a ser algo, pero que obviamente falta, porque recién lo va a realizar al día siguiente. O cuando era, estudiaba todos los días cuando era joven. A pesar de ser a tiempo pasado, la oración de todos modos está indicando que falta terminar algo. Está diciendo, estudiaba cuando era joven. Sería diferente si dijera, estudié todos los días. O sea, ya lo concluí, ya dije de estudiar. En cambio, estudiaba todos los días cuando era joven. Te da una especie de información inconclusa, porque puede ser que siga estudiando hasta ahorita, pero no todos los días. Quizás solo una vez al día. Una vez a la semana, ¿ok? Pero no te está dando una información precisa de que ya haya concluido eso. Por lo tanto, sería aspecto imperfecto. ¿Está bien? ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos? ¿O está todo claro? ¿Todo claro? Si está todo claro, entonces espero que me ayuden a responder las preguntas. Como pueden ver aquí, hay preguntas para responder. O sea, que yo les voy a ayudar. Desde la parte que dice actividad de evaluación, va a ser con nota. Y de ahí la parte que dice actividad de extensión, pues sería su tarea, que obviamente igual les voy a explicar. ¿Está bien? Ahora, tampoco quiere decir que en actividad de aplicación no vayan a responder, sino que van a contar con mi ayuda. Mientras que en evaluación, espero que resuelvan sin necesidad de yo darles una pista. ¿Está bien? Ahora, la primera pregunta dice, y ya tiene su respuesta, no es considerado un accidente gramatical del verbo. El verbo no tiene género. ¿Está bien? O sea, no tiene género masculino y femenino. Eso es el género. Y, obviamente, el verbo no le puedes poner algún tipo de género. ¿Está bien? Pero persona sí, que ya les expliqué, que es primera, segunda y tercera, número, que es singular y plural, aspecto y modo. ¿Está bien? Ahora, la dos, ¿me podrías ayudar, Yamil? Y la tres, ¿qué harí? Para avanzar, chicas. La dos dice, el accidente D nos indica acerca del desarrollo de la acción verbal, ya sea conclusa o inconclusa. Es lo último que he explicado. Y en la tres, en esta oración, Alexander resuelve el problema. ¿Qué tipo de modo encontramos? Subjuntivo, imperativo o indicativo. ¿Esto es sencillo, chicas? Es lo último que he explicado. La dos es la semis. Muy bien. Sí. Aquella que dice, si es conclusa o inconclusa, es el aspecto, es la teoría, perfecto o imperfecto. ¿Está bien? Muy bien. Kiari, la tres, Alexander resuelve el problema. ¿Qué tipo de modo encontramos? ¿Está expresando deseo, está dando una información, o está dando una orden? Esos son los modos. Guad её, o estándrome, o estándrome. ¿Poque conditions, o estándrome, o estándrome. ¿Qué haría? ¿Hay más que tenga la respuesta? Rosa, Zully, Valeria. Chicos, es sencillo. A ver, el modo es lo penúltimo que expliqué. Es algo que ya hemos visto acerca de las oraciones. ¿Está bien? Sí, Yamila, a ver, dime si tienes la respuesta. ¿La ve, Miss? Muy bien, imperativo. Como les decía, el modo es algo que ya hemos visto. ¿Está bien? Simplemente es el tipo de la oración. Y por eso te vas a guiar qué tipo de vergüenza. O sea, no hay mucho que ver. Si la oración te está dando una información, está bien, te está contando algo así de manera natural, es indicativo. Si te está usando la palabra quizá, ojalá, dudo, espero, anhelo. Lo que sea que exprese deseo, temor, posibilidad o duda, es subjuntivo. ¿Está bien? Y cualquier oración que te dé una orden, un mandato, una instrucción, o simplemente te diga no. Como, o sea, no vengas mañana, por ejemplo, o no salgas tan tarde, va a ser imperativo. ¿Ok? No hay nada más que ver ahí. Por eso en este caso, Alexander resuelve el problema. Sería en modo imperativo. Porque está dando una orden. Ahora, la cuatro dice, alternativa que presenten un verbo conjugado en pretérito compuesto. Recuerden que pretérito es pasado. Y compuesto usa el verbo auxiliar, a ver, aquí hay una oración que usa eso y habla en tiempo pasado. ¿Cuál sería? Creo que solo hay una, así que no está muy complicado tampoco. Que tenga la respuesta, dásela, manito y me la dice. Y la cinco, espero que la resuelva Soli. Y la seis, Valeria. Dime, Emil. La semis en la cuatro. A ver. Muy bien. Como les dije, solo hay una que tiene el verbo haber. Como auxiliar. Y también está indicando tiempo pasado. He vendido mi auto. Obviamente habla de pasado. Mientras que compro. Es futuro. Y es simple. Ayudaré también es futuro. Vuelvo es presente. Y eres, es pues, también presente. Y es un verbo copulativo. La cinco, Soli. Un verbo conjugado en tercera persona. O sea, va a usar la palabra, o mejor dicho, el pronombre, él, ella, ellos. Y también va a estar en pretérito compuesto. O sea, pasado compuesto. O sea, igual que acá, el ejercicio anterior. Con el verbo auxiliar, a ver. Como ayuda, todas las oraciones tienen tercera persona. Así que solo tienes que ubicar cuál está en pasado compuesto. ¿Cuál sería? Ya, muy bien, Valeria. Ahorita lo reviso. Soli, necesito tu respuesta, por favor. ¿Cuál sería? En caso de otra persona la tenga, también me la dice. Chicas y sus cámaras también. Rosa, Valeria, Soli, Kiari. Solo Yamil. Profesora, es la D. Muy bien. Perfecto. En la 5 es la letra D. Porque, como les digo, todas están en tercera persona. Andrés, Carolina, los perros, ellos y Marta. Pero solo hay una que te va a hablar en pretérito compuesto. O sea, pasado compuesto. Es, está en presente. Baila presente. Ladra en presente. Está durmiendo. Está en futuro. Y también es compuesto. Pero de otro tipo. Y el único que presento a esta forma, con el auxiliar a ver, es la letra D. Han trabajado toda la noche. Obviamente está hablando en tiempo pasado. Ok. Muy bien, Jesús. ¿Qué más? La 6 me dijiste que era la A. Valeria, a ver. Se conoce como subjuntivo A. Aquel que expresa la subjetividad del hablante. Claro. Muy bien. Y recuerden que subjetividad es sus emociones como duda, miedo, temor, posibilidad. ¿Está bien? La 7, Rosa. Por favor. Soli, espero que pueda responder. A ver, como no veo sus cámaras, chicos, no sé si están acá. Simplemente han prendido el sumisionido. Así que responden para que puedan tener nota. La 7, Rosa, dice alternativa que presenta un verbo con aspecto perfectivo. Quiere decir con una acción que ya se concluyó. Ok. La A. A ver. Jugaba todas las noches. En este caso, la A sería imperfecta. O sea, todavía no está concluida. Revísalo bien. Hay otra. Tienes que... Por lo general, cuando el verbo termina en ABA, es una acción inconclusa. ¿Está bien? Así que este caso no podría ser. ¿Lo de mí? Ahora sí. Muy bien. Deyanira cocinó un seco de cabrito. O sea, cocinó, ya terminó, ya acabó. No hay más que hacer. Y está en aspecto perfecto por eso. Mientras que la palabra camina, escribe y conversan, está en decente. Y es una acción que todavía están haciendo. ¿Está bien? Muy bien. Solo y la 8. Alternativa que no presente un verbo en modo imperativo. O sea, todas las opciones están en modo imperativo expresando orden, excepto una. Y esa es la respuesta correcta. Y la 9 habla de el tiempo compuesto solo se da en qué momentos. A ver, chicos. A ver, chicos. Soli, ¿qué harí? En la 8 es la E, profesora. Muy bien. Los exámenes no son complicados. Este está indicando, o mejor dicho, está en modo indicativo. Todas las demás están en imperativo. Vaguna a tu perro, léeme las noticias, ven conmigo si quieres vivir y caminaremos juntos. La 9. Kiari o alguien que quiera participar. La B, Miss. Yamil, a ver. Muy bien. El tiempo compuesto solo se da en pasado. O sea, pretérito. Y futuro. En presente no existe. Correcto. A ver, la 10. Alternativa que presenta verbos conjugados en segunda persona y número plural. Recuerden que segunda persona es tú y nosotros. Y plural, pues, sería nosotros en este caso. Así que los verbos tienen que estar conjugados en eso. Tener el pronombre anteriormente. O sea, cuando dice que el verbo va a estar conjugado en segunda persona y número plural, en las alternativas vas a ver el verbo tal cual, como en este caso. Por ejemplo, vas a ver esto. Canto. ¿Ok? Tú lo que vas a hacer en tu cabecita es usar todos los pronombres y ver cuál queda mejor para saber en qué personas encuentro este verbo. Si digo el canto, no tiene sentido. Si digo tu canto, tampoco tiene sentido. Pero si digo yo canto, suena bien. ¿Por qué? Porque es la manera correcta de conjugarlo. Entonces, aquí puedes decir que este verbo está en primera persona porque concuerda con el pronombre yo canto. ¿Está bien? De igual forma acá. Si digo bailamos, le antepongo lo que me está pidiendo la oración. Dice segunda persona, puede ser tú o nosotros, pero me han dicho específicamente que quiere en plural, o sea nosotros. Sería nosotros bailamos, sí, está bien, pero nosotros llora, está mal. Entonces, esta alternativa no puede ser por el segundo verbo. Y aquí le están pidiendo que ambos estén conjugados de esa forma. ¿Ok? Ahora otra vez. Si digo nosotros regreso, está mal. Pero si digo nosotros caminamos, está bien. ¿Por qué regreso es en primera persona? Es yo regreso. ¿Ok? Igual en la C. Perdón. Segunda persona es ustedes. Pero igual ambos están mal. Tanto la A y la B. Primera persona eran nosotros. Me estaba confundiendo con mi ejemplo. Pero igual, del mismo modo como les digo, tanto bailamos, llora, y regreso y caminamos no son la alternativa correcta. Sería ustedes bailamos, ambos suenan mal, porque como les dije es nosotros. Ustedes regreso, ustedes caminamos, ambos suenan mal. Porque una vez más debería ser nosotros. Si digo ustedes alabamos, también está mal. Ustedes querían, también está mal. Ustedes vuelvan. Ustedes cocinen. Si te dan cuenta, ambos suenan bien. Entonces, esa sería la respuesta correcta. Recuerden que les está pidiendo segunda persona y número plural. Segunda persona es tú y ustedes. Primera persona es yo y nosotros. Y tercera persona es él, ellos, ella, ellos. Ahora sí, como les decía, en la 10, la alternativa es la T. Ahora, espero que puedan responder ustedes por su cuenta. La 11 dice, los accidentes gramaticales del verbo son indicados por el morfema flexivo. ¿Está bien? Eso es ya un dato simplemente gramatical. El accidente siempre va a ser indicado por el morfema flexivo que está al final del verbo. ¿Ok? Y es el único que te va a indicar ese tipo de accidente en el verbo. Ese tipo de morfema. Porque derivativo es para cualquier otra palabra. ¿Está bien? Que te puede indicar singular, plural, masculino, femenino. Pero en el caso del verbo, se llama específicamente morfema flexivo. Ahora, la 12, si me puedes ayudar Jesús. La 13, Yamil. La 14, Rosa. Y la 15, Valeria. Alexandra, si tienes las respuestas, también las puedes dejar en el chat. Pero como has ingresado un poco tarde, sería un poquito complicado. De todos modos, si la sabes, lo dejas en el chat. ¿Está bien? A ver, chicos. Jesús, la 12. Yamil, 13. Rosa, la 14. Y Kiari, la 15, por favor. Y Valeria, la 15, perdón. En la 12 dice, Hernán ha llegado tarde nuevamente. ¿Qué podemos encontrar? Modo indicativo, tiempo compuesto, aspecto imperfecto, segunda persona, género masculino. En la 12 me parece que hay más de una alternativa. ¿Segunda persona? Segunda es cuando digo tú o nosotros. Estoy hablando con alguien. Perdón, cuando digo tú o ustedes. O sea, estoy hablando de la persona a la cual me dirijo. Si fuera así, la oración diría, tú has llegado tarde nuevamente. A ver, piénsalo un poquito mejor. En este caso, está en tercera persona. Revisa el modo, el tiempo, el aspecto. ¿Qué es lo que podría hacer? El A es la A. Hernán ha llegado tarde nuevamente, sí. Está indicando que, pues, este chico llegó tarde. Pero también está en tiempo compuesto. Como te digo, en esta alternativa hay dos correctas en este ejercicio. Tipo compuesto por ha llegado. ¿Ok? De haber. Como no te está limitando a decir si es pasado, presente o futuro, también cuenta como correcto. Porque estamos hablando del compuesto. ¿Está bien? ¿Qué sería acá? Tiempo compuesto. Ahora. Yamil, alternativa que presenta un verbo en modo imperativo. O sea, va a dar una orden. Segunda persona con tú o ustedes. Y tiempo futuro. ¿Cuál sería? La Amis. ¿Tú bailarás con Betty? Muy bien. Está dando una orden. Está diciendo a alguien que bailará con Betty. Está en segunda persona porque es tú. Y tiempo futuro por el propio verbo de bailarás. Perfecto. La catorce, Rosa. Hay una relación incorrecta. Y la quince, Valeria. Alternativa que presenta un verbo conjugado en modo subjuntivo. Expresando deseo, duda. Tiempo futuro. Y aspecto perfecto. O sea, que es una acción que ya se concluyó, ya terminó. Todo eso va a estar en una oración. A ver. Rosa y Valeria. ¿Puedo hacer la catorce, MIS? Toma. ¿Puedo hacer la catorce, MIS? ¿Puedo hacer la catorce? A ver. ¿Dónde? La E. A ver. Rosa me dice la C y tú me dices la E. Vamos a ver. Dice relación incorrecta. Modo imperativo. Vuelve pronto Javier. Ese sí está bien. Tiempo compuesto. Hemos estudiado toda la madrugada. Tiene el auxiliar. Así que también está bien. Aspecto imperfecto. Aspecto imperfecto. Quiere decir que aún no concluye. Jugábamos a las escondidas. Pues también está bien. Todavía no está concluyendo la oración. Subjuntivo dice me gustaría también. Tiempo simple. Habré llegado a la cumbre mañana. Este es el incorrecto. Muy bien, Yamil. Porque habré es parte del compuesto. No es simple. Ok. Así que ya se está mostrando la relación incorrecta. Muy bien. La 15, Valeria. Alternativa que presenta un verbo conjugado. En modo subjuntivo. Tiempo futuro. Y aspecto perfecto. Ah. ¿Alguien tiene alguna idea? Ayudo con que la E ni la B son. Ahora tienen tres opciones. Profesora, es la A. A ver. Ojalá es subjuntivo. Y tiempo futuro. Pudiera ser feliz. Aspecto perfecto. Aspecto perfecto es que ya se concluyó. Ah, no. Claro, sí. Pero si uso el verbo pudiera. Es algo que aún no ha concluido. ¿Verdad? Porque si hablo de poder. Ojalá pudiera ser feliz. Me parece más imperfecto, pero no veo otra opción. A ver. El señor Manuel donará un toro para la fiesta. Es que lo que pasa aquí con las alternativas es que el modo está mal o el aspecto está mal. En el caso de la C, donará es futuro. Es perfecto, pero es modo indicativo. Porque es simplemente una información. Los alumnos siempre aprueban el curso de lenguaje. No está hablando de futuro, está hablando más de presente. Y la sienta no será vendida. Es futuro. Perfecto, sí, porque ya concluyó, pero no es subjuntivo. Así que mi corrección para esta sería el aspecto. Vamos a contarlo como es que sería imperfecto y por lo tanto ahí la A sería la respuesta correcta. ¿Está bien? Porque estoy hablando de modo subjuntivo con el ojalá pudiera en futuro e imperfecto porque aún no concluye. Lo del verbo pudiera. ¿Está bien? En ese caso sí está bien esa alternativa. Muy bien, chicos. Sobre todo Yamil y Jesús. El resto necesito que presten más atención. Rosa, Valeria y Alexandra que entres un poco más puntual. Recuerden que depende de ustedes las notas y todo lo que vayan a sacar, ¿ok? Así que ahora la actividad de extensión o de tarea sería esto. Van a escribir tres oraciones con cada uno de los modos. O sea, tres oraciones en indicativo, tres oraciones en subjuntivo, tres oraciones en imperativo. ¿Está bien? Tienen, pueden ser oraciones cortas, no es necesario que sea largo. El punto es que ustedes reconozcan qué es cada modo, cómo suena, cómo se escribe. Lo mismo acá, tres oraciones para cada aspecto. Tanto tres para el aspecto perfecto, que es una acción que ya concluyó. Y tres oraciones para el imperfecto, que es una acción que no concluyó. ¿Está bien? Y tres para el pretérito simple, o sea, pasado simple. Y tres para el pasado compuesto. En total, si no me equivoco, en la primera tendrían tres, seis, nueve oraciones. Aquí tendrían seis y aquí tendrían seis. Ok, o sea, tendría que haber en subjuntivo un total de veintiún oraciones. Pero lo van a hacer en este orden. Ok, uno, dos y tres. Primero uno, y me ponen el modo. Uno indicativo. Y escriben sus tres oraciones. Luego siguen poniéndome subjuntivo. Y escriben sus tres oraciones. Así, ¿está bien? Para que yo pueda saber de qué número han hecho, qué modo, qué todo. Ok, se entiende, ¿verdad? Ok, Rosa. Jesús, Yamil, el resto, ¿lo está entendiendo? ¿Alexandra? Sí, pero es verdad. Ya. Tienen todo el día de hoy para presentarlo. Recuerden que si lo presentan hoy, pues su nota es sobre veinte. Y ya ha pasado el día de mañana, los demás días. Ya va bajando. Sobre dieciséis, sobre quince, así. Solo sigue la indicación, Yamil. No es exactamente tres de cada tipo. O sea, de cada accidente. Si no solo de los que estoy indicando acá. Tres de indicativo. Tres de subjuntivo. Tres de imperativo. Igual acá. Tres de perfecto. Tres de imperfecto. Y tres de pasado simple. Y tres de pasado compuesto. ¿Está bien? Ahí está la indicación. La pueden ver. Y que esté ordenado en su cuaderno o en la hoja que me vayan a presentar. ¿Está bien, chicos? Eso sería todo. Si no tienen alguna otra pregunta, dejamos la clase aquí. Y espero sus tareas, por favor. Recuerden que el mes pasado no han estado presentando. Así que empiecen a presentar bien este bimestre. Espero que puedan tener buena nota. ¿Ok? Ahora sí, pueden ir a su siguiente clase. Y nos vemos el miércoles. Para la clase de literatura. ¿Ok, chicos? Cuídense mucho. Cuídense mucho.